y hola les comparto mi receta de tortas de papa y atún básicamente se ponen a hervir unas papas se pelan o se ponen a hervir ya sin la cáscara y se van a ir a majar en un bowl o en un plástico hondo y se va a mezclar la tuna y dentro de junto con la papa y la tuna va a ir un poquito de pimienta al gusto y de ajo al gusto y se todo se va a mezclar muy bien aparte de eso se baten dos huevos y se dejan ahí en reserva y en un platito aparte se va a poner el pan de empanizar o pan rallado que es parte de la receta mezclamos bien la papa, el atún, el ajo en polvo y la pimienta en ese envase plástico se mezcla todo muy bien ya la papa tiene sal porque se le puso la sal cuando se estaba cocinando la papa un poquito de sal todo es al gusto aquí estoy poniendo ya la galleta rallada o pan rallado este que yo uso es con sabor ajo voy a usar un papel plástico voy a hacer unas bolitas las voy a poner en el papel y con una tapa esta es una tapa de café voy a apretar para sacar la forma para que me queden bien redonditos el exceso de papa vuelvo y lo pongo allá ahora lo paso por el huevo y luego por el pan esta es una receta que yo más que nada la uso bueno mi mamá la hacía desde que yo era niña la usamos mucho en los días de la semana santa para las personas que celebran la semana santa pues en mi casa como lo celebraban pues eso era una de las recetas que se hacían para esos días en los que no se comía carne bueno por las creencias religiosas de cada quien aquí sigo pasándolas ya las voy poniendo en un plato aparte para luego pasarlas a freír son muy fácil es fácil y rápido no es una receta que toma tanto tiempo en hacerla ni tampoco se hace tanto reguero ni se ensucia tanto en hacerlo con esa cantidad de papas que usé me salieron nueve tortas y Aunque esta receta la hago de vez en cuando, no solamente en época de Semana Santa, cualquier domingo como hoy, que no quiero hacer mucha comida así, que sea muy laborada, sea algo más rápido. Bueno, ahora con el sartén ya el aceite caliente a mitad, a medio, medio alto, los voy a poner a freír y cuando se doren un poquito por cada lado, ya se sacan y se ponen en la servilleta para que se escuran. ¡Gracias! 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 Ya están listas para comer, las serví con una ensalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!